hola qué tal amigos de Mr. Barras bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les voy a preparar espadas brasileñas para esta receta vamos a necesitar una pieza de picaña chorizo español y cerdo marinado y para complementar una piña asada con canela vamos a empezar a marinar nuestra carne de cerdo para comenzar vamos a quitarle el exceso de grasa que pueda tener nuestro corte en esta ocasión voy a usar un filete de cerdo y Música Para nuestro marinado, vamos a ocupar el jugo de limón de 4 o 5 limones. Música Como les comenté, en esta ocasión voy a utilizar filete de cerdo. También pueden usar el lomo de cerdo. Música Ahora vamos a agregar el jugo de 3 o 4 naranjas. Música Vamos a utilizar un poco de salsa de soya, solamente un poco. Música Música Pimienta negra. Música 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 Un poco de hoja de orégano. Música Agregamos dos dientes de ajo. Música Un poco de mostaza. Música Música Un poco de cebolla morada. Música Y después vamos a empezar a masajear nuestra carne, para que quede un marinado perfecto. Música Música Excelente, hemos terminado nuestro marinado. Recuerden que nuestra carne va a ir durante 48 horas en el refrigerador. Música 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 Llevémoslo al refrigerador bien tapado. Música Música Amigos, es hora de prender nuestro carbón. Música Vamos a sacar nuestra picaña del empaque. Música 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 Miren nada más, que chulada de picaña. Música Vamos a sacarle un poco de filo a nuestro cuchillo, para proceder a cortar nuestra picaña. Música Vamos a marcar de dos a tres dedos de grosor de nuestra picaña, para que nos quede un corte perfecto. Música 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 Excelente, así nos debe de quedar. Música Si no tienes espadas, no te preocupes, puedes utilizar las varillas con las que hace las brochetas. Música Música Ya que terminamos de encajar nuestra picaña, vamos a ponerle un poco de sal del hemalaya. Música Música Si no tienes este tipo de sal, no te preocupes, puedes utilizar sal refinada. Música 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 Sean generosos con la sal, ya que es un corte grueso. Música 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 Ahora sigue nuestra siguiente espada, la carne de cerdo, vamos a partirla a la mitad, para también encajarla en nuestra espada. Música Música Les recuerdo amigos, que esta carne se estuvo marinando 48 horas en el refrigerador. Música Ya que terminamos, agreguemos un poco de sal del himalaya. Música Música Cortaremos nuestro chorizo español a la mitad. Música Ahora sí, a ponerla en nuestra espada. Música Música Y así quedan nuestras espadas, listas para ir a las brasas. Música Música Ahora vamos a poner nuestro aparato, para poder montar nuestras espadas. Música Ahora sí, llegó el momento de la verdad, a montar nuestras espadas. Música Música Amigos, les recuerdo que cada cinco minutos, vamos a estar volteando nuestras espadas de ambos lados. Música Mientras nuestras espadas están listas, vamos a pelar nuestra piña a miel para nuestro postre. Música Música Ya pasaron nuestros cinco minutos. Hay que dar las vueltas a nuestras espadas, vamos a encajar nuestra piña a miel en nuestra tercera espada. Música Música Agreguemos canela molida por todo alrededor de nuestra piña. Música Música Miren nada más, que delicia, como están quedando nuestras espadas brasileñas. Música Música Vamos a ponerlo, así como a las brasas. Música Vamos a tomar nuestra piña. Música Música Agregamos un poco de salsa chimichurri. Música Y a darle, ufff, que delicia. Música Música No podría faltar, un taquito de filete de cerdo marinado. Música Música A disfrutar, amigos. Uy, uy, que ricura. Música Bien amigos, creían que se me había olvidado la piña a miel. Pues no, aquí la tienen. Una suculenta piña a miel asada a las brasas con canela. Uff, que delicia. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal, si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Suscríbete y comparte a tus amigos. Música